Hola, estamos aquí ya en Argentina. Estamos ya, bueno, terminamos de grabar las baterías, como ya lo vieron. Ya terminamos de grabar los bajos, como lo están viendo en estos días. O bueno, como lo siguen viendo. Las guitarras ya las terminamos. Faltan unas guitarras de nylon, un par de guitarras, pero son muy pequeñas. Nos vinimos a Argentina a grabar cuerdas, unos brass. A Guillermo Balada, que va a grabar unos dos temas con el bajo. Estoy con Dani, que es mi bajista. Se vino también Juan David a acompañarme, que es mi pianista. Estamos aquí en Mundo Mix, en el estudio de Juan Blas Caballero, con quien estamos produciendo. Y bueno, ustedes han visto que no solamente produce, sino cocina también. Les vamos a estar mandando muchos videitos para que se enteren de toda esta nueva producción. Del dúo sorpresa que tenemos. Y bueno, de la noticia que les voy a dejar así en... Como más sorpresa, como una noticia muy buena que me llegó la semana pasada. Que va a cambiar mi vida grandemente. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Y los bendiga muchísimo. Chao. Yo no le estoy metiendo mucho feel, ¿querés que le metas feels en el medio? Porque cada... No, 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 no. No, porque eso, no. Si no va a... Lo único que... En esta salida del mi, por ejemplo. ¿No más nos amó? Sí, estuvo bien el comienzo. Te dejo ahí abajo. Dale, las conchas que estén bien, ¿no? Bien. Bien, que ahí jueguen. Está bien. Bien. Y acá te olvidas de una adelantada, ¿no? Ah. 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 Eso, ¿eh? Claro. O sea, que eso lo hago el... No, con la C. Eso. Seguimos aquí en Argentina Estamos aquí en el estudio de Juan Mundo Mix Estamos grabando los bajos Los dos bajos que quedaban pendientes Les habíamos dicho que íbamos a estar con el maestro Guillermo Está aquí con nosotros Guillermo, gracias por participar aquí con el disco ¿Cómo te parecieron las canciones? Un placer nuevamente Un gran saludo para todos Y la verdad que buenísimos los temas Me encantaron Tienen mucho groove y mucho swing Así que aparte me permitieron un lugar muy destacado Así que la pasé súper bien Con la calidez de siempre Y bueno, un placer Va a ser un éxito seguro Nuevamente aparte, nuevamente Ya me han dicho que en el primero Anduvo todo Guillermo estuvo en el Cuidaretti Haciendo como cuatro o cinco temas Y bueno, Dani también se vino desde Colombia Estuvo aquí Al lado de Guillermo Así que súper chévere que estén siguiendo paso a paso la grabación Y aquí está Juan Tranquilito al final Juan es el que va a hablar Va a decir gracias Y ahí se acaba este video Un abrazo Vas a verlo aquí cuando vas a Colombia Ah, vamos a llevarlo Vamos a llevar a Guillermo Vamos a hacer todo lo posible Vamos a hacer una clínica Vamos a mirar para todos los músicos y los bajistas allá en Bogotá Y de pronto en otros lugares En Bucaramanga, Medellín, Cali, Cartagena Y bueno, ahí nos vamos a ver Hoy está jugando Argentina, Alemania Nos tomó un buen día aquí Está ganando Argentina Así que los argentinos están de buen genio ahí Un abrazo, chao Un abrazo, chao